¡Qué onda, banda! Les saluda Rame Cadenas y pues bueno señores, continuamos con Rise of the Tomb Raider Vamos a ver qué tal nos va señores en este episodio mamelanzuki A ver qué pedo, bueno, vamos a inspeccionar aquí, obviamente yo creo que... Oye, bienvenida Si encontraste más oro, tengo más equipo para ti No creo que nos descubrieran todavía, pero trata de ser discreta, sí Hmm, interesante, interesante que no tengo dinero suficiente, hijo de perra O sea, entré, entré a sentirme el ser humano más pobre de la faz de la Tierra, pero bueno No hay pedo, güey, no hay pedo Por aquí hay algo, vi que brillaba algo a huevo, a huevo Eh, qué chingón, güey, dos picazos y pum, desenterró todo Bueno, estoy 100% seguro de que tengo que subir por aquí Dice que presione RT, ajá No, imbécil, espérate Disparo las flechas escalantes Tengo que agarrar flechas Flechas escalantes Ok, yo digo que por aquí No, como que por aquí No, está muy alto esa madre Perfecto Muy bien Saltamos por Troya Ajá Y saltamos aquí Ah, venga Se espanta Ey, 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 un cofre A los pocos, a las pocas personas que siguen esta serie Por favor, recuerdo apoyar con su like Ya saben que los likes son muy importantes De por sí, casi no hay gente que esté viendo esta serie O sea, como que este juego casi no les gustó No sé por qué, la verdad es que a mí me parece bastante bueno A mí me parece bastante bueno Sobre todo las traducciones, las gráficas Y todo eso, francamente, se me hace muy bien No debí dudar de ti, papá No estuve cuando me necesitabas Lo siento Les demostraré Que tuviste razón todo el tiempo Que buscabas la verdad No cuentos de hadas Limpiaré tu nombre Lo prometo Lara Es hora Jonah espera Jonah Te echaste un coyotito, ¿no? A ver, a ver, a ver Aquí hay algo así Por alguna razón, a ver Muy bien No sé Supongo que puedo aventarme O simplemente deslizarme por aquí Ok Era la mejor opción, güey Francamente Creo que tengo que aventarme un Fortroya, güey Pero un Fortroya de esos chingones Sí, sí llego, sí llego A ver ¡Fortroya! ¡Bum! Venga Es que si miren la iluminación de esta chingadera La neta, está muy pro las gráficas, eh Estoy enamoradísimo de las gráficas de este juego Para mí es el mejor juego El juego con mejores gráficas Hasta ahorita, güey Claro Después de Killzone O sea, estoy hablando de esta generación, ¿no? Después de Killzone Con Shadow Vod Ese juego, la neta Tenía unas gráficas Simplemente increíbles Que yo creo que solo serán superadas por otro Killzone ¡Aaah! ¡Venga! ¡Sáltale, papito! Ok, a ver Algo tengo que hacer con esa mamada Jonah tiene que estar por ahí Extraordinario La Fuente Divina Está en el centro de la vieja ciudad Sepultada bajo el hielo Es hora de movernos Les informaré a los de excavación Y prepararé los transportes Nuestros hombres se encontraron inmortales en el archivo No será fácil, hermano El camino sagrado no debe ser fácil ¿Los hombres saben a lo que se enfrentarán? No Pero están preparados para luchar y morir por la causa Es todo lo que necesitamos Constantine Ahora que estamos cerca del final Apenas comenzamos Temo que la Trinidad nos esté usando ¿Qué tal si no quieren que conservemos la Fuente? Deberíamos prepararnos No Debes tener fe No me eligió la Trinidad En cuanto tenga la Fuente No importará lo que ellos quieran Yo lideraré el ejército mortal de Dios Y tú Tú me verás Esa mamada Constantine El prisionero está despierto y listo para el interrogatorio En camino O sea, prácticamente le dijo Y tú Bueno, tú Eres mi hermana O sea, la ignoró, güey El verga va a liderar el ejército de inmortales De no sé qué chingadera Y la otra Pues Pues la otra está ahí de relleno, ¿no? Muy bien A ver, ¿para dónde? Porque ya estoy medio perdido, francamente Hmm Huellas Hola, chiquita Adiós, chiquita Muy bien Tenemos un poquito más de piel Puede ser que está despegado Manténganse alerta ¿Esperamos a alguien? Probablemente Croft intente rescatar al prisionero Comando quiere que todos estén en alerta máxima ¿Por qué no lo matan? Quizás sepa algo más Constantine le sacará la verdad Chiquita Adiós Vamos a agarrar flecha otra vez, güey Agárrala Necesito cazar más animales, güey A ver Es que por ahí Yo me acuerdo que tengo algo Tengo algo que no he podido mejorar Porque precisamente necesito piel Matando pájaros No me dan piel, güey Me dan plumas No me dan piel, güey Todos están empacando para salir de aquí Bien, ¿finalmente encontramos lo que buscábamos? No lo sé Constantine solo giró una orden general de prepararse Hola Lo bueno es que no me escuchó caer, güey Porque francamente yo pensé que sí me iba a escuchar Este verga es tan negro como la noche, pues Pero negro y no mamada Si no lo digo por racismo, sino que simplemente está muy negro, güey O sea, así como yo estoy muy güero, cabrón Yo estoy muy, pero muy blanco, güey Este verga está muy, pero muy negro Muy bien Están dando punto a la verga Necesito que esos dos idiotas se alejen de ahí, carajo A ver O utilizo de este gas venenoso Creo que sería la única opción, güey Bueno, vamos a utilizar de ese ¿Qué? Ah, disparé mal, coño Este verga sigue vivo, eh Disparé mal, qué pendejo Qué pendejo Sí, 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 sí Es que disparé normal Disparé con el gatillo normal, güey Y esa madre, ahora sí que las flechas venenosas Las flechas especiales No se disparan así, güey Dice flechas escaladas de... bla, bla, bla No entendí, pero bueno Dice... Vamos a ver, primero vamos a explorar por acá ¡Conejito! Puta madre Conejo del mal Se desapareció, güey Bueno, ni pedo Ah, acá estás Para acá, hijo de perra Órale, carajo Qué chingote hiciste Así está, güey Por fin, cabrón Llevaba horas, güey Dando vueltas en círculo Por ese pinche conejo Flechas escaladas de punta triangular Disparé flechas cargadas en madera blanda Ok, acá ¿Qué sucedió allá? Se derrumbó el puente Parece que el resto del cargamento irá por aire Espero que encontrara No soporto este ruido Paciencia Si tenemos éxito en esta misión Podemos ir a donde nos dé la gana Entonces, fue éxito un ataque contra el observatorio Ahora sí Ahora sí disparé el que era, güey Bueno, parece que no hay nadie más ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Despérsense! ¡Estén atentos! No mames Ahí viene uno Sí, a huevos Son más Carajo Escucho pasos como Escucho pasos como que me van a descubrir ¿Cómo que le encontraste? Bueno, eh Oficialmente Oficialmente me boto a la verga, güey Ya que me descubrieron Pues vamos a echar plomo, güey Muy bien, ni pedo Muy bien, ni pedo Como es, güey Que le encontr研 § Que el morño Que el morño Que el morño Alguna